¿Sabes cuál es el pájaro que le gusta incendiar los maizales? Ah, cabrón, caray. ¿Hay un pájaro que le gusta? Sí, el pájaro que mamáis. Todo lo que tenemos, tenemos a los invisibles del rancho. No mames. Compare, si gustan presentarse aquí con Adrián Marcelo, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los invisibles del rancho! Ay, no, me te mamaste con eso. Manipulando a alguien más, cabrón. Pero qué chulada, güey. Les pagas bien a estos vatos. Sí, mira, lo que pasa es que ellos vienen por proyección. Multimedios es el molcajete de las televisoras, compadre. Porque, en serio, bajo costo dura un chingo, güey. Dura un putazo, es para las señoras. Y tiene semillas de chiles parecidas en todo encima, güey. Sí, no, no mames. Y lo mejor de todo es que si se la mamás a un productor, te haces conductor. ¿Qué pedo con el elote, güey? Que uno se lo come y caga elote, güey. O sea, bueno para la memoria, güey. ¿Por qué? Pues vas al baño y te acuerdas que comiste elote, güey. Sí, eso me haces. ¿Pasa lo mismo con el pepino? ¿En serio? A un compa se lo metieron por el culo y despecha que se acuerda. Mi abuelito murió, murió tranquilo y con los ojos cerrados, güey. ¿Cómo fue? Qué chingón. Murió muy en paz, güey. Qué bonita muerte. Los que sí se los estallaban a la verga eran los niños porque manejaban un transporte escolar, güey. Es un chiste, güey, muy común. O sea, pero, güey, pues no te lo esperas, güey. ¿No? O, güey, he estado batallando con mi vieja, güey. Tengo problemas de comunicación con ella, güey. Ajá. Es gangoso. Sí, son mamás. Como la caca de yeso. ¿Cuál es la caca de yeso? Esa es que te paras y dices ¡yeso! Nunca has glaseado un mojón. ¿Nunca qué? Has glaseado un mojón. ¿Glaseado? Sí. Entonces cagas, ahí lo dejas. A mí me excita un vergo el olor de mi propia caca y nomás me la jalo y se los aviento así al pincho. Tengo una media hermana. Le caga, le caga que le diga media hermana. Hay mucho cariño entre nosotros, pero le caga. Pero, pues, ¿qué quieres? Pues no tiene piernas, güey. ¿A los perros le dicen los bomberos, batito? Ah, ¿a los que tenemos aquí le dicen los bomberos? ¿Por qué, compadre? Pues prendemos la lumbre y luego luego vienen. Ya saben que va a haber carne. Por ejemplo, los piropos, el decirle cosas a las muchachas, güey. Quisiera que fueras cereal para llenarte de leche en las mañanas. Sí, o en ese burrito sí me voy a Belén. Exacto. O sea, cosas así, güey. Evelyn, quisiera ponerte una naranja en la boca y mamarte la panocha hasta sacarte mirinda. Yo quisiera ser deshebrada para estar en tu burrito. Ahí quedó, Evelyn. El pedo es que ya me paro en Tijuana, güey. Me da cuenta que me... Llego. Traigo un mensaje de los Arellano Félix. Hombre, me quito el cubrebocas. Ay, perdón, con esto ni se entiende. Vengo bien contento y feliz. Hombre, güey. Y luego se metieron a la casa de un compa donde estábamos ahí, güey. Se robaron todas las sillas, güey. No sabes cómo nos sentamos. Tómame. Qué bueno, le pegaste a la mamá. Qué pelado, güey. ¿Y te correrían de multimedios, compadre? Si me corrieran de multimedios, yo haría un libro con todo lo que he vivido ahí y los amenazaría. Los amenazaría. Contaría cosas que son muy delicadas que he vivido ahí. Y ahí también los productores en Televisa usan su posición para coger con las conductoras. Eh, la pregunta es bien seria, güey. Bien seria el vato. Ay, no sé. Es que no quiero... Pero un poquito... Para que no te sientas mal, güey, yo haré lo mismo. Para que no te sientas mal, güey, nada más así leve, güey. Digo, para que veas que también aquí... Aquí estamos todos sinceros, compadre. Mira. Hasta ahí, Omar. Para medio vital, ¿no? El mundo vino y no toma vino, ¿a qué chingos vino? Sí. Y hay que tener tres cosas en la vida, compadre. Dígame. Amor, dinero y salud. Amor por el whisky. Dinero para comprarlo. Y salud para brindar. ¡A huevo! ¡La Lucita, señores! Oye, estás como mi tío que tuvo seis con la misma, güey. No mames. Seis con la misma. Seis hijos con la misma. Con la misma reata. Con diferente vieja, chinga.